La revista Cocina Rica presenta a Luana Bombeí Con la participación especial de Parry, Coti, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos ¿Qué pasa que está toda en inglés hoy? Porque ayer tuve la gentileza de aceptarle una invitación a Her Majesty the Queen of England O sea, a Su Majestad Británica Me fui un ratito a Londres, tomé té con ella y me vine Tuvimos una conversación Esa señora no habla otro idioma más que el inglés, así que le tuve que hablar en inglés Ay, qué gusto Medio que se me aburrió, parece ¿Por qué? Porque yo le decía That is the window, this is the door, that is the floor, this is the ceiling No, pero hablas bien inglés No, pero yo hice todo lo que sé Medio que tenías que pensar un poquito Claro, tenía que pensar y decirle ¡Majestad, you want a sugar in the tea or want to... Nunca me salió como se dice el otro, ¿cómo es? Edulcorante Edulcorante Edulcorante, le bajé y era en portugués ¿Y te entendió? No, no es el miércoles Con señas entonces Claro, le decía yo You like, you like, le decía yo Y yes, me dijo ella Bienvenidos chicos Al programa nos quedamos acabando un poquito Bienvenidos, bienvenidos ¿Cómo están en sus casitas? Hoy les quiero contar que hacemos una receta salada ¡Ay, qué rico! Nada que ver con Inglaterra, perdón No, perdón Sigue nomás, no es como en Inglaterra También comen salado en Inglaterra, eh No, claro, pero justo hoy hacemos una chugaza paraguaya Bastante paraguaya Ahí van a ver la receta en pantalla Para tener ya una idea de los ingredientes que vamos a usar Después obviamente vamos a dar otra vez la... Vamos a leer bien detallado todo Una little idea ¿Cómo? Una little idea Sí, así mismo ¿Me entienden? Entiendo Está bien, está perfecto Cody, how are you? ¿Estás bien? Pulgares arriba, como dice mi sobrinito Muy bien, muy bien Lo es así Bueno, todo lo que viene hoy al programa tiene que ver con Inglaterra Ah, bien, me gusta Todo lo que tiene que ver con su majestad la reina Hay que culturizarnos un poquito Pero luego, usted sabe que esta señora cumplió 97 años Tiene 70 años en el trono ¿97? Claro, y 70... no, 96 Y 70 años en el trono ¡Guau! O sea, el trono es de ella No le pesta a nadie ¿Hasta qué? Hasta que ella parta hacia... El espacio es ideal Bueno ¿Quién me invitó a tomar la reina anoche? Té inglés Té inglés, perfecto Ahora mi pregunta es... Ah, está fácil esta pregunta, pregunta, pregunta ¿En qué país nace el té? ¿Tal vez será en China, India o Japón? ¿Qué? La uno En China decís vos Sí, los chinos inventan todo, viste como... Ahí nace todo prácticamente ¿En serio no dice té? Pero creo que el té no... Yo me juego por la B ¿Por India? Sí, para mí que no China e India Ahora, ¿por qué será que los ingleses como que se apropiaron del té, verdad? Cierto Eh, no sé qué ¿Cuál es el té en la mañana y en la sala de clases? Parecito, te cuento algo ¿Qué? En el siguiente luego va a venir Chanchi Así que va a traer ahí, va a venir a acompañarnos Va a traer más productos Como siempre ¿Y tomará té este, tontón? Tomará té seguramente con nosotros Así que damos un corte En el siguiente nos vamos a cocinar también Ay, mi andellada de tu pasé Me acabo de enterarlo que va a ser un viaje ¿Va a ser un viaje? No, yo quería mandar a mi abuelita cipriana Ajá A que se fuera a Buenos Aires Porque ella vivió muchos años en Buenos Aires ¿En serio? Claro, sí, es prácticamente forteña Y vivía en la boca Mi vida Claro, era divina Tan linda que es la boca La boca es preciosa Ella fue muy amable Ahora seguimos con la ¿Cómo estás, Chanchi? Chanchi Bienvenido acá a la cocina Qué amor este muchacho ¿Cómo trae todo? ¿Qué es esta cosa blanca? Estos chorizos blancos me interesan ¿Esto? ¿Eso qué está ahí? Creo que es de pollo, si no me equivoco ¿De pollo? Un nuevo producto Vienen estas muchifarras negras ¿Cómo se llaman? Todo, todo lo que se te ocurra Hay acá Estos sonreos Yo quiero comer esas ¿Cómo es que se llaman las negras? Eh... Morcillas Morcillas Y se queden contentos el resto del día Muchas gracias Hoy voy a usar jamón cocido para mi tarta Así que... Sí, yo me intergué Me gustaría hablarles sobre precisamente el plato del día Cocinerito Ustedes saben que la cocina se limpia y la ropa se lava No se desesperen Al momento de cocinar es normal que algún ingrediente se derrame O se manche alguna superficie Esto no debe frustrarnos Al contrario, cocinar es una actividad que debe ser divertida Teniendo siempre los cuidados de higiene y de prevención de accidentes Y para ustedes, en la compañía de un adulto Y también les recomiendo que no saquen tanto plato ni tanto cubierto Con uno o dos basta Claro, porque después se te junta para lavar, es cierto Claro Todos para ensuciar estamos Pero para lavar, ninguno Y también para los papis Que tengan un poco de paciencia Porque los chicos quieren por ahí ensucian Como que ya... Hay que tener esa... Claro, y no vale harina, por ejemplo Para que los pichichos anden con harina Dejar que se ensucien y después se limpian No pasa nada Bueno, esto que vamos a comer hoy es fugacilia Así es Le voy a poner unos condimentos que va a quedar un relleno especial Qué rica que es la fugaza, eh Pero hay una diferencia entre la fugaza que comemos acá en Asunción Y la que nos hace mi abuela Que le dije que vivió muchos años en Buenos Aires La de Argentina Ah, la de Argentina, la fugaza es la que tiene cebolla Cebolla, claro No, esta no va a tener cebolla, para nada Lo que voy a hacer es que voy a empezar con La masa la pueden hacer casera Pero la verdad que esta así, compradita Ah, no, es más fácil Es un espectáculo, sí, sí, sí Pueden pedírsela que es tipo holjaldrada Y con eso se soluciona Y también te saca de apuros En un santiamén eso está Y aparte es rica Pero una delicia Es súper rica Entonces lo primero que voy a hacer ya es darle mi moldecito En el que voy a hacer La chimpiana nos crió a fugaz a nosotros Me encanta Le encantan las tartas Me encantan las empanadas Esto para una cena Es más, me gusta merendar y todo esto ¿En serio? Con café solo tomar Ah Me gusta, me gusta Yo no, yo solamente in the night Acá como la gente dice, ¿con café? Sí, con café Me re gusta A mí me gusta el café con cositas saladas Sí, no, es como una especie de merienda Famoso meriencena Claro Bueno, lo que voy a hacer primero es llenar mi base Mi tarta Con tomatitos Voy a poner abundante porque yo soy fan número uno Eso es lo que saqué de mi papá Mi papá ama, ama, ama el tomate El tomate es una cosa deliciosa Además, tiene un coso que no sé para lo que sirve Ni me acuerdo el nombre ¿Pero cómo era? ¿De qué está hablando? Del tomate ¿Pero qué tiene? ¿Qué? Tiene algo que le hace muy bien al cuerpo Pero no sé en qué lugar del cuerpo Para la próstata ¿Para la próstata? Creo que sí ¿O no? No sé Dicen que siempre le es bueno que el hombre consuma tomate ¿No? En serio Bueno, sal, orégano Y le voy a poner un poquito de jamón Que me trajo chanchilla Potasio es lo que tiene ¿Ah, sí? Sí No, no ¿Qué componente tiene eso? Ya te voy a... Pero después no sé para qué sirve el potasio Potasio Tendríamos que averiguar, ¿verdad? Habría que preguntarle a algún médico ¿Hay algún médico en la sala, por favor? Que nos invite Que nos convive Que nos hable Y le voy a poner también quesito Ay, qué rico Abundante quesito, por favor Así que cura todo, todo, todo Esto es súper fácil Decime si no Para que lo hagan los chicos Para una cena ¡Delicioso! Aparte de ser fácil Puedes jugar también con otros ingredientes Por ahí si no te gusta tanto El orégano A mí me gustaría rellenarla Por ejemplo Con atún Sí ¿Atún y qué puede ser? Pero el atún Para la tarta de atún Se hace diferente Porque el atún se cocina Con cebolla, con huevo Ya es otra Pero por ahí le puedes poner Qué sé yo Choclo Choclo también es rica Bueno Vamos a vernos un colo chiquitito Chiquitito Que en el siguiente seguimos cocinando Terminamos de amar la tarta La llevamos al horno Y después les muestro Cómo queda ya terminada Bien Seguimos Continuamos Estamos en la parte Que más se pone ahí En todos los condimentos Continuamos Continuamos Tengo A ver cómo ¿Quién está acá? Ah, perdón La saludó Antes de que Mi tesora Mi tesora ¿Cómo estás? Súper bien Vengo porque Escuché una conversación Que era muy interesante ¿Sobre mí? No sé algo atrás ¿Sobre qué? ¿Sobre qué entonces? Sobre viajes Cierto Sobre viajes ¿Qué querés acotar? Sobre los viajes Sobre los viajes Yo soy una chiquilla Muy viajada ¿A dónde? ¿A dónde vos te vas? Ahí está A Loma Plata Por favor He viajado por todos los cinco continentes Ah, bueno Otra cosa ¿Y qué continente te gustó más? El continente europeo Ah, ¿y algún país que te haya gustado más? Esto es la disyuntiva Esto es la disyuntiva Entre Alemania y Francia Ah, está bien, ¿eh? Ay, no te fuiste por Hungría, ¿no? ¿Eh? Budapest ¿A Budapest fuiste? Sí, por supuesto que sí Son dos ciudades Buda y Peste Sí Y en el medio hay un río Que no me acuerdo cómo se llama Ah, yo tampoco me acuerdo Pero lo sé también Lo estudié, lo estudié Pero... Qué gusto Yo me encantaría conocer Budapest, por ejemplo A mí también Yo a Budapest nunca me fui O a Suiza Eh, a Suiza tampoco ¿Vos te fuiste a Suiza? Por supuesto que sí Pero solamente al cantón francés Ah, es como ese tour europeo No es que recorres todo tampoco Pero ¿y vos cuántos días estuviste? Estuve cinco Ay, ¿cómo vas a estar cinco días en Europa E ir de Budapest a Suiza, por ejemplo? Y porque las cosas son así en la vida Bueno, está bien Pense, te consulto ¿Cómo querés que ponga el huevo? Tengo acá huevitos duros ¿Sí? Se hierven y listo ¿Querés que lo ponga picadito? ¿O querés que lo ponga en rodajas? ¿Me pregunta a mí o a esta pichirucha? No, no sé, ¿cómo prefieres? Eh, a mí me gusta ir en rodajas Yo soy de la misma opinión Ah, bueno En rodajas Por fin, estamos de acuerdo, eh Vamos entonces a poner en rodajitas Como les digo, esas cosas pueden ir jugando Cómo colocar los ingredientes Cómo van armando A mí también me gustan rodajas Porque así se siente más Me gusta como morder el La yema, ¿viste? ¡Qué rico es esto! ¿Cuál es la yema y cuál es la clara? Esa también es una cosa que a veces Nos quiere confundir un poco ¿Vos sabés, parricito, bien? La clara Sí Es esa cosa que es transparente El más claro Es como una jalea transparente El más claro Y la yema El blanquito Es amarilla Sí señor Voy a poner así La yema es la que contiene grasa, ¿verdad? Sí Pero no sé si es de las buenas o de las malas De las buenas debe ser Creo que de las buenas Sí Y la clara, ¿qué contiene? Proteínas Albúmina ¿Qué sé yo? No sé Bueno, va así Qué mal Ah, le voy a poner una aceituna Que también le queda ¡Epa! Delicioso Andamos con la aceituna Pero totalmente A casi, picaditas Le voy a poner abundante Porque a mí me encanta Opté por las negras Pero pueden ser verdes O rosadas No, rosadas no Ay, por eso que no quedó rico Lo que dice la otra vez A lo mejor le puse frutilla Yo nunca vi una aceituna rosada, parricito Y debe ser entonces que le puse frutilla Un toque más de orégano O grosellas No sé qué le habrás puesto, la verdad Porque nunca vi una aceituna rosada Ustedes viven una aceituna rosada Yo no ¿Y el huevo para qué? Para pincelar Ah Ese es el truquito para que la masa quede Bien doradita, ¿viste? ¿Y esta lleva repulgue o no? Se le puede hacer algún repulgue Simplemente la pueden pegar Acá también ya queda a Criterio A criterio Yo le voy a hacer así como un bordecito Para quedar como una Mechi, ¿vos repulgás o no repulgás? Sí, por supuesto Porque yo he tenido familiares Que han sido chefs de cocina francesa Y ellos me han enseñado ¿En serio? Sí ¿Qué te enseñó a hacer? Me enseñó mi tío Juan Jair ¿Y qué cocinás? Ah, perdón ¿Y dónde trabajaba en Francia? En París En la... En el Chez San Rey ¡Guau! Ah, pero ese tiene no sé cuántos michelines tiene a su favor A mí no me interesa la gente michelina Loca Son premios que se le dan a los chefs Ah, perdón ¿Qué suele hacer? Tipo creme brulee, esas cosas Seguro ¡Qué rico! Ese es un loco Pediré que hagas algo que nos invite Parrecito, contále el juego a... Ah, pero por el amor de Cristo Se me había olvidado ¿Dónde está esto acá? ¿Qué es lo que estoy... ¿Qué? ¡Ah, no! Perdón ¿Qué pasó, Parrey? Me olvidé el juego Porque mi cabeza está en cualquier parte Escuchame, mi querida... Mi querida Betsy ¿Vos qué tanto sabés que te has pasado por Europa durante cinco días Y con la conocés entera? ¿En qué país nace el té? ¿En China, en India o Japón? La verdad es que por primera vez me encuentro totalmente en blanco Porque los tres países tienen posibilidades de haber cultivado por primera vez esa hoja maravillosa Bueno, yo te recomiendo que te juegues por una y se acertás o no acertás, no importa Es para aprender Está bien, a mí se me ocurre que tiene que ser Japón Por la ceremonia del té Ah, bueno Para los tres Usted eligió India Parrey, digo, ¿cómo se llama? Luana Cosicito Claro, eligió China Y acá María Betsy, Japón Así que uno de los tres aciertas Uno de los tres aciertas Bien, bien, bien Bueno, chicos, mirá Le pongo acá un poquito de huevo No sé dónde está mi pincelito, ahora que piensas Pero me estoy ingeniando acá para ponerle con... Esto hace que se... una vez que se cocina, esto hace que se dore ¿Entendés? ¿Esa masa es hojaldrada o así a la...? Hojaldrada, hojaldrada Mero, mero nomás Siempre la hojaldrada es más rica para las tartas porque queda como... Pero qué cosa más deliciosa La voy a pinchar un poquitito y la voy a llevar al horno ¿Para qué se pinches? Para que no se infle, para que tenga donde salir el aire Si no se va a quedar como un... ¿Entendés? ¡Ah, chico! Para eso, para eso Para que no sea mente, digamos Chiquitito Claro Regresamos enseguida Ay, nos estamos acercando lastimosamente al final del programa de hoy ¿Ve, sí? Sí Mira cómo quedó mi tarta Es una verdadera delicia y me gustaría probar Como por arte de magia No, yo aclaro que esto lo hice antes, obviamente Porque no dan los tiempos para que se cocine tan rápido Así que sí, admito que lo cociné un poquito antes Pero queda así, como ven acá Después les vamos a mostrar cómo queda Una verdadera delicia ¿Viste? ¿Te gusta? Me encanta, podría partirla y... Sí, vamos a partir, vamos a probar No se preocupe Bepsi Te quiero hacer los honores de leer la receta Ah, pero con muchísimo gusto Para esta fugaza paraguaya necesitamos Dos discos de masa para pascualina Ojalderada le vamos a poner Muy bien 250 gramos de jamón cocido oxi 250 gramos de queso en fetas Dos huevos que nos transformamos en huevos duros Tres tomates 150 gramos de lechuga Le iba a decir No, lechuga no De aceitunas descarosadas Muy bien Sal y orégano Aceite de oliva Ambos a gusto Y una yema para pincelar Sí, el aceite de oliva Es para ponerle por ahí Si le quieren poner un chorrito Encima del tomate O demás También queda Es una delicia Queda súper rico Le da otro sabor Claro Son los alimentos que vos decís Hacen la diferencia A la hora de probar todos los Esa combinación de... Ahora ¿Esto para cuántas personas es? ¿Para una? ¿Cómo que para una? Yo me lo comería todo Bueno, sí Yo también me lo comería todo Pero no Hay que dejar ir al prójimo ¿Para tres? ¿Para tres? O hacemos varias No Para tres hay que hacer tres Bueno, para tener en cuenta No Tanto no Tener en cuenta que cuando compras la masa Suelen venir cuatro círculos Ah Entonces te la va a alcanzar para hacer dos tartas, por ejemplo Ah, eso no sabía yo ¿Viste? Yo no lo sapego Le compras un paquete de discos de masa Y ya te sale para hacer dos tartas Pero qué delicia O sea, los que hacen los de la macetería Ya saben que uno glotonea con eso Claro O si no, también puedes hacer la versión empanadas Comprar los discos de empanadas Y hacer el mismo procedimiento para la versión mini Y hay que me calcular Digamos que como individual Claro Y hay que calcular tanto para tantas personas Ah Más fácil Para no pelearse Ya lo vas dividiendo Pero a mí esto me encanta ¿Dulce se podrá hacer también? Sí ¿Qué sé yo? Con unos duraznitos Con un... Se puede, se puede Y le ponemos una crema de leche condensada, por ejemplo Sí, se puede ¡Oh! Unas guayabas haciéndose las locas No, guayabas no, parricito ¿Por qué? Porque no va a quedar bien ¿No? No Ah, bueno, no sé ¿Qué tiene arriba esa que le veo? Que me dio la impresión que eran como frutindias No, solo unos tomates cherry Parricito Sí Quiero que me... Ah, por supuesto Que me diga su juego Wait a minute En qué país... Y quiero saber si gané yo, si ganó COS ¿Quién? ¿En qué país nace este? Era la pregunta O es la pregunta Y la respuesta podría ser China, India o Japón China, dijo Coti India, dijo Luana Sí Y Japón, dijo Bitsi Bien La respuesta correcta es... China ¿Quién dijo China? En el siglo... Coti, ¿quién dijo? En el siglo, digo, perdón En el año 2700 a.C. Estaba el emperador Shen Yun Sentado debajo de un árbol Tomando una taza de agua caliente Porque en esa época se cruzaba Y de repente le cayó una hoja encima Y chus, chus Ahí se armó el té Y el viejo, viejo... ¡Ganó Coti Oh, sí, plantal, muchas hojas Claro, Coti Bueno, ahora ya sabemos Bitsi, ahora ya sabes también vos Chino, chino, chino Nació en China En un bosque de la China Una china Chau, chicos, en el próximo programa Nos vemos Chau, chau, chau Chau, pasen bien La revista Cocina Rica Presentó a Luana Bombeí Con la participación especial de Parry Coti Morocha Morocha Bitsi Y Lolo Pocho En Cocinerito Fue una revisación de Alicante Gracias por ver el video